El momento del fútbol a pura Copa América. Victoria, goleada de Colombia sobre Costa Rica. Desde las 22 horas van a estar jugando Brasil y Paraguay. Lo importante es que se acerca Colombia a la clasificación con esta goleada. La importancia de los puntos, la importancia de la cantidad de goles, suma más cuatro y esto es decisivo para tener en cuenta que Brasil, que empató en su primera presentación 0 a 0 y que va a jugar con Paraguay desde las 22 horas, no tiene diferencia ni a favor ni en contra y en consecuencia el menos 3 de Costa Rica y el menos 1 de Paraguay lo pone en situación de privilegio. Aquí el penal que va a transformar en gol el hombre que brilla en la Premier League, Luis Díaz. La ejecución de penal perfecta al ángulo. Mejor, imposible para lo que fue el 1 a 0, 30 minutos ya y marcaba la tendencia de lo que iba a ser el desarrollo del mismo. Con este gol Colombia se aferraba a su juego vistoso de pelota de control y la realidad marca que terminó rubricando en el segundo tiempo la goleada ante un equipo dirigido técnicamente por Gustavo Alfaro que la verdad, bueno, empezó con la inocencia de ese penal en el comienzo que no cierra el defensor, que el delantero, en realidad el arquero se lo lleva por delante al delantero, bueno, termina facilitando las cosas. Davinson Sánchez era el segundo para Colombia, posiciones que dicen que Colombia manda en este grupo con seis unidades, Brasil que juega con Paraguay, tan solo una unidad de Costa Rica después de tan solo un empate, justamente ante Brasil en ese 0 a 0 y Paraguay no tiene unidades, llegaría el tercero, el golazo de Young Córdoba gran goleada de Colombia sobre Costa Rica.